Realmente nosotros estamos muy dolidos, ya estamos pisando los límites de la desesperación porque hace más de 24 horas que mi hermano no está apareciendo y bueno, acá en este momento estamos lastimosamente todavía con pocos datos, sin señal de él. Estamos en este momento ya utilizando o valiéndonos de este medio de la prensa para poder conversar con las personas, conversar a través de este medio con la ciudadanía para ver si ellos pueden darnos la mano. Yo creo que la policía está detrás de esto, la policía desde ayer a la mañana se está movilizando pero creemos que no es suficiente porque todas las pruebas que tenemos hasta el momento no han conducido a nada desde las doce y media de la noche de ayer, después del partido de Olimpia. Nadie sabe nada de Rodrigo, nosotros tenemos el reporte de las llamadas, hemos conversado con las personas con quienes él había tenido contacto telefónicamente y hoy nos encontramos así, con su celular apagado desde ese día, no sabemos dónde está, hay muchos rumores, pero los datos concretos es que él estuvo hasta las doce y media compartiendo con una familia y a partir de ahí nadie sabe nada. Nosotros creemos que Oviedo es una ciudad bien grande pero pequeña en cuanto a la posibilidad de poder conocernos y a mi hermano le conocen bastante, entonces a los amigos de los lugares donde él frecuenta, a las familias que puedan por ahí ver algo raro, su auto, Toyota Corolla color blanco, cine para golpe trasero, si alguien ve por ahí un auto que está en una circunstancia de repente sospechosa o por mucho tiempo, queremos pedirle que se comuniquen con la policía o con nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos acá cerca del tribunal a una cuadra, pendientes, nos vamos a la casa de nuestros hermanos, nos dan un dato de repente y ya con nuestro abogado nos vamos a tratar de recabar esos datos, pero bueno, yo creo que se hace bien la palabra consternación, ¿verdad? Nosotros todavía no estamos perdiendo la esperanza, estamos esperando que Rodrigo pueda comunicarse con nosotros y si no él alguna persona, porque hasta el momento él está desaparecido, no hay que estar raptado, no tenemos ningún tipo de noticia y es muy raro porque él es una persona muy conocida, su auto también y no hay ningún rastro hasta el momento, entonces las personas que ven en las ciudades aledañas si pueden comunicarse con la televisión o con el canal o con nosotros, ¿verdad? Al 200-600 nosotros vamos a estar muy agradecidos, porque en este momento lo que queremos es recuperar a Rodrigo y si Dios quiere, con vida, ¿verdad? Es lo que más estamos queriendo nosotros. Para ustedes seguro resulta más que llamativo esto, porque él nunca se ha ausentado por tanto tiempo sin reportarse, sin avisar de dónde esté, sin avisar en qué actividad está llevando en el día. Así mismo, él es una persona muy trabajadora, generalmente trabaja de lunes a jueves al 100% y a partir del viernes está un poco más relajado y bueno, eso fue lo que pasó el jueves. Nosotros estuvimos bien tranquilos hasta las 12 del día, porque como que jugó nuestro Club Libertad, él llegó de su viaje, creíamos que estaba durmiendo en algún lugar, pero después con el correr el tiempo cuando... y aparte él nunca, casi nunca apagaba su celular, ¿verdad? Entonces con el correr el tiempo nosotros fuimos preocupándonos más y más, tal es así que a la tardecita, ayer a la noche, está madrugada y aparte de hoy realmente ya estamos muy, pero muy preocupados. Ya tuvieron participación la policía, ¿qué les manifiestan ellos? Y ellos hasta el momento solamente tienen los datos de la familia, de los amigos, de las personas con quienes él ha conversado y más de eso no tenemos nosotros. Es muy raro, ¿verdad? Porque las policías en los otros lugares no han visto pasar el vehículo, no se sabe nada, el tratamiento está desaparecido. Entonces por ahí sí están en algún lugar, acá una casa cerrada, que ven ustedes personas extrañas que van entrando. Yo creo que esta es la oportunidad de poder apoyarnos como ciudadanos, como paraguayos, para que mi hermano Rodrigo pueda estar con nosotros. Bueno, yo un poco doy la cara en nombre de mi familia, pero todo está en la misma circunstancia en la que me encuentro yo, muy preocupado, con mucha impotencia, porque de repente nos decidimos salir a dar una vueltita por ahí para ver si encontramos algo, pero después otra vez a fuerza se nos va, porque no hay básicamente nada. Ahora bien, también en cuanto a lo que hace al día a día suyo, ese jueves que él estuvo por aquí, él retornaba del trabajo, tenía consigo algún dinero, tenía algo que pueda levantar el interés de gente extraña a la familia. ¿Por qué no decir y ser un poco cruz en decirle que de alguna gente que le siga, que tenga el interés de secuestrarlo, de perjudicarlo? De hecho que él siempre está en una situación de preocupación, porque como él trabaja en camiones y puede enfocar la cámara hacia ahí, uno de estos, por ejemplo, es los camiones donde él se va, y estos camiones van a vender mercaderías y suele traer plata, no mucho, o a veces mucho, y bueno, entonces desde lunes a jueves está siempre en esa situación de preocupación constante, pero esa preocupación se centra más en la zona de San Pedro, y lo que él hizo fue, nosotros no sabemos si él llegó, no creo que haya sacado consigo la plata, llegó, guardó en algún lugar, y salió a compartir el partido de libertad en la casa de estos amigos, pero no puedo decir yo cuánto tenía ni qué tenía, pero yo creo que hoy en día un 5 mil, 10 mil, 20 mil, un millón es ya una suma que puede generar peligro, ¿verdad? Entonces, no puedo decirte, pero él aproximadamente llegó, se fue a guardar la casa de amistad fútbol, según dijeron, o estuvo compartiendo con ellos, y después de ahí ya se fue para ver el partido de libertad, estuvo tomando una cervecita, según expresó la persona que le había llevado hasta el lugar, seis cervezas, pero se retiró bien sano, no estaba borracho, él no fuma, él no consume drogas, según nosotros sabemos, entonces creemos que la circunstancia en cuanto a lo que ha ocurrido ha sido otra, ¿verdad? No pasa porque él se haya emborrachado, se haya llegado a otras ciudades, no sabemos nosotros. Hasta ahora tampoco nadie llamó por nada. Nadie llamó, entonces por ahí estamos esperando nosotros que nos informen algún dato para que podamos seguir aumentando nuestra esperanza, ¿verdad? Porque hasta el momento es muy poco lo que podemos hacer, estamos dejando el mando de la policía y de los amigos que están rondando por ahí, tratando de ver si encuentran su vehículo o a él mismo, ¿verdad? Se realizó algún tipo de rastreo, su vehículo tiene un rastreo satelital, el celular se llegó a rastrear, ¿hubo alguna zona en donde se llegó a verlo por última vez a través de eso? Según el reporte policial y de la fiscalía, la última llamada que él hizo fue de acá de Oviedo, tenemos todos los números, se han conversado con todas esas personas, y con respecto a su celular, un Blackberry que tenía, lastimosamente para el rastreo a través del GPS tiene que ser cuando está prendido, y hasta el momento él no ha prendido su celular, el celular está apagado, entonces no se puede hacer mucho. Pero según nos dijeron los referentes de la fiscalía, existe la posibilidad de poder identificar el aparato a través de un tipo de codificación tecnológica y satelital, ¿verdad? Que nosotros ni comprendemos, pero esperemos que pueda ser posible en este caso para identificar. En reportes transjudiciales dijeron que posiblemente su celular esté por Ciudad del Este, pero no es todavía nada oficial, ¿verdad? Nosotros estamos con poquísimos datos, poquísimas informaciones, mucho no les podemos decir, lo que sí les podemos decir, pero en gran cantidad y de manera grande, es que estamos muy preocupados y estamos muy esperanzados en que él pueda aparecer de nuevo. Fuerza, amigo, gracias. Muchas gracias, muy bien. Gracias. 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 Gracias.